Esto ocurrió en Maicí, Guantánamo, manifestación de una pila de gente en contra de la dictadura. La manifestación es de patria y vida, no es solo por el agua. El agua fue el detonante para que ellos salieran a las calles, pero se van a dar cuenta que es de patria y vida y que una mujer se desmaya. Esto es una locura. Vamos a verlo con todo detenimiento y sobre todo vamos a escucharlo. ¡Yo estamos matando de hambre! ¡Yo estamos matando de hambre, de sed! ¡Los muchachos no vamos a la escuela! ¡Vamos! ¡Pueden caer a todo el mundo! ¡Queremos agua y azúcar! ¡Vamos! ¡Y comida, coño, que nos están matando de hambre! ¡Hasta cuándo! ¡Que va a otro lugar si hacen caso! ¡Y aquí no! ¡Aquí no porque nadie se tira para la calle! ¡Pero ya que no aguanto! ¡Vamos! 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 ¡No aguanto! ¡No aguanto los cinco muchachos! ¡No aguanto, joNET! Yo me quedo bien, yo me quedo bien. ¿Por qué sale así? ¡Joder! 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 ¡Y dentro no lo ve nadie! ¡Joder! ¡Nadie! ¡Joder! ¡Pace! ¡A la niña! ¡Joder! ¡Namos! ¡Joder! ¡Nadie! ¿Quién es verdad lo va a dar? ¡Nadie! ¡Joder! ¡Nadie! Ya eso no va a dar más coño. Y que nos traigan agua y comida, porque nos estamos muriendo de hambre. ¡Agua y comida! ¡Agua y comida! Que yo le mando comida a todo el que se tire para la calle. ¡Agua y comida! ¡Agua y comida! Que ya no damos más. ¡Vamos a parar aquí! ¡Mira! ¡Venga para acá! ¡No se quiten! ¡No se quiten! ¡Que paran los motores! Porque si no paramos el tránsito, no nos hace el caso. ¡Aquí se para todo el mundo! ¡No importa! ¡No importa! ¡Y trata de no chocar a los muchachos! ¡Cuidadito! ¡No! ¡No importa! ¡No! ¡No! ¡Que se paran ahí, sino que dan la vuelta por otro lado! ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡No se quiten! ¡No se quiten! ¡Van! ¡Van! A nosotros no nos van a respetar más nunca. ¿Dónde está la comunidad de la favera? ¿Dónde está? Que no hay ninguna aquí. ¡Muy pocos somos locadores! ¡Muy pocos! ¡Muy pocos! ¡Y aquí está afectado todo el mundo! ¡Mira la rúa, los niños cogiendo salta! ¡Muy pocos! ¡Policía Díaz Canel maltratando al pueblo, maltratando a las personas Díaz Canel! ¡Mira a los policías Díaz Canel cómo matan al pueblo! ¡Mira lo que hace el pueblo! ¡Mira Díaz Canel lo que hacen los policías! ¡Mira, tira a la gente en cama! ¡Díaz Canel, mira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Viva! El agua. No le huyan. Cállate. Mi hija, mi hija, mi hija. Mira, déjame lo que están haciendo con tu pueblo. No están matando de hambre, no están matando de sed Los policías no están cayendo a golpes, los policías no quieren dar No están humillando ya a cabez Hazlo con tu pueblo porque no damos más Si no vete para el calejo, coño Que nos están matando, nos están matando Estamos como los tiempos batistas Matándonos de hambre, matándonos de hambre Vamos a parar, vamos a parar Que fuerte señores, la debilidad, el hambre Imagínate, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Muy fuerte todo Yo me quedo con que un grupo de gente salió ahí a desafiar la dictadura Y tiene claro que es malo, es Díaz-Canel Que la solución no está solo en el agua ni nada de eso Así es lo que hay que hacer, hay que plantarse Y esto también está bueno que lo vean todas esas personas que piensan que Cuba no va a cambiar Que vean que sí, que Cuba va a cambiar Es una cuestión de que todo esto se vuelva a juntar como el 11 de julio Pero la voluntad de cambio, la gente sabe perfectamente Es que es muy dura la realidad de Cuba Y la gente sabe perfectamente que el camino está en la calle Lo que la dictadura ha tenido suerte es que no sea otro estallido Y cualquiera de estas manifestaciones que podemos decir nosotros Que son pequeñas en comparación con la población que hay en Cuba Cualquiera de ellas puede generar el estallido No obstante, no son pequeñas Porque dos personas que consigan desafiar a esa dictadura Son tan gigantes o más gigantes que la misma dictadura Así que no creo que sean pocos Sí creo que son muchos, sí creo que lo hacen bien Como siempre las mujeres cubanas sacando la cara Los hombres no sé dónde están mi hermano Si están escondidos en una cueva Si se metieron en una montaña No lo puedo comprender Las mujeres siempre dando el pecho, dando la cara Yo me imagino que el día que los hombres se atrevan a hacer ese mismo papel Las cosas sean diferentes Sinceramente, yo creo que sería el momento En el que ahí realmente se armaría el estallido Esperemos que sea pronto Yo cada vez lo veo más cerca O sea, para mí el cambio es definitivo Es inmediato En cualquier momento puede reventar Tengo toda la fe del mundo Porque esto te lo demuestra Nada más que eso Esto te lo demuestra Así que nada, compártanlo para que llegue a todo el mundo Que todo el mundo en Cuba se entere Que mire a unas mujeres Como cerraron la calle Como pusieron Le dieron Le cantaron las 40 A ganar como tiene que ser Nada Nos vemos en la otra